de los malhechores y victimarios, encontrando a los sicarios presuntos responsables de perpetrar este ataque armado. Nos acompaña el periodista Marvin García con toda la actualización, así que adelante Marvin, ¿cómo estás? Cuéntanos más. Buenos días. Gracias compañeros en Estudios Centrales, dándole seguimiento al ataque armado que se registró el día de ayer en horas de la noche en la aldea Santa Elena del Gran Cañón Morales y Zabal. En este ataque armado que perpetraron sicarios a bordo de una motocicleta que ingresaron a la cebichería cuando estaban reunidos un grupo de amigos en el lugar fallecieron dos personas mientras que resultaron otros heridos el día de hoy. En horas de la mañana investigadores localizan a una tercera víctima de este ataque armado. La policía también ha capturado a los responsables a estos sicarios que a bordo de una motocicleta trataban de huir de ese lugar. Está con nosotros el oficial Jorge Aguilar Chinchía para que nos pueda dar detalles de los capturados. Así es, es una rápida intervención por parte de la Policía Nacional Civil para capturar a estos dos presuntos criminales. Intentaron escapar durante varios kilómetros. Hay una persecución. Kilómetro 227 inicia la persecución, finaliza en el kilómetro 215 para poder venir y detener a estos dos presuntos sicarios Marvin Jeremías Shaw, de 32 años, y José Felipe Vázquez, de 22. Estos dos presuntos responsables de haber participado en ese ataque armado han sido reducidos al orden por parte de la Policía Nacional Civil a quienes les ha incautado las armas de fuego. Los elementos policiales en todo momento no duraron para poder venir y detener a los criminales que fueron reducidos al orden y trasladados hacia el juzgado correspondiente. Ahora ellos tendrán que solventar su situación legal dentro del juzgado, ya que son los presuntos responsables de haber participado en la muerte de tres personas. Gracias, oficial. Algo que podemos mencionar y es que las víctimas fueron identificadas, dos de ellas dentro de este negocio, como Osmani Orellana Sandoval y Juan José Delsa, mientras que la víctima del día de hoy, únicamente, dijeron los pobladores que lo conocen como el profe, quien estaba compartiendo con estas personas dentro de este negocio. Ahora serán el Ministerio Público y Policía Nacional Civil que determinen las causas del ataque de estas personas donde corroboramos nuevamente, reiteramos, tres personas fallecidas y una herida. Juan Carlos Calderón en cámara, soy Marvin García, yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Marvin García, por los detalles. Lamentablemente, el índice de criminalidad en Izabal va en incremento y las autoridades por eso mismo tienen presencia aún más fuerte en estos sectores como la aldea Santa Elena, ya lo decía el periodista García, ya tres víctimas mortales de este ataque armado en una cevichería en ese sector, dos en el lugar ayer por la noche cuando se suscita este ataque armado y una posteriormente luego de las investigaciones de las autoridades. Estos presuntos sicarios ya capturados, que son dos personas, podrían enfrentar si son juzgados por el delito de sicariato u homicidio en el país entre 15 y 40 años por cada una de las muertes que han provocado. Así que estaremos pendientes de los detalles y mientras tanto hacemos el llamado a la población de Izabal a seguir denunciando este tipo de hechos para que sean los malhechores quienes estén tras las rejas y se pueda regresar a una tranquilidad en estas comunidades.